¡Aquí! ¡Gii! ¡Aquí! ¡Sanquí! ¡Aquí! Lo que no sirve que no estorbe Te metiste a otro gol por porté Te quedo grande excepto Porque ya no estoy para que si te enamore Te metes Sin vida ni vayas por ti De tu falso amor levantas lo deje A la piedra y nunca vuelvas Que todo se te devuelva Te lo que me hiciste si no te cuentes No me vuelvas a llamar Ya estamos en celular De los dos digo que eres Demonio perjudiciando Que se va, se va Conmigo no te equivoques Yo sigo que eres No te quiero ver más Te llevas al parís Saca la botella La que te quería No se te desea Te dejes vivir Todo en su mujer que ella Y no te crees ¿Por qué no dejaste de ella? Y ya no miro para atrás No te quiero pa' que a mí Tengo uno que está listo pa' llevarme Ensegundo te esperándome lo que le Y que me encerran un poco de cangache Don me llames Que es mi número también Si quieres que te lo dé Todo lo siento conerte No sé si me escuchaste Don me llames Que es mi número también No tú所OS Y si quieres que te lo dé No te quntyre No te quíes No me llames No te quíes ¡Pire! Yo siempre lo que le doy Ya me llames Conmigo no te químico Que es Ya me llames Ya me llames Porque quiero ver más Lo求 que te ocasiona a sus ganas de volver a morir o no es un intento y si sabes como es que perdiste el tiempo y quédate bien porque lo he unido por ti Te veo la mente, no puedo ver lo que tenga de ti Yo que fui bueno y tu que coloré apagándome así Rata de los pasanos y cocañinos animar bandero que se pone todo lo que se atraviesa y todo lo en un cuero No digas te quiero, me no sé si quiero No digas te amo porque son tu hermano Pero me te aguanto y tu modo de salir Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí Hace un par de canciones Yo pregunté que dónde eran las banderas y yo creí escuchar que habían un montón de banderas de México Y México En la casa de mi bebé Así que se va a escuchar más duros Y también El camón de casa de Los Ángeles El grabón de Razzini de Luguer Don't forget it And I need a show for my girl El verso de Karol G No se cuenta Lo repetimos El verso de Karol G No se cuenta Y yo lo lamento Gana de volver un verón en el intento Te viste de cómo te pediste el tiempo Te la sé bien porque no me unido cuento Y te dejo en las redes No puedo creer lo que tenga de ti Yo que fui buena Tengo correa pagándome así No puedo creer lo que tenga de ti Número que me compré Lo que se va o me equivale No me equivoqué No consigo querer No te quiero, noé más Kanachi Ibenlichí Y hubo en Karuchis 20 ¡Suscríbete!